Hemos entablado comunicación ya con el senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Señor senador, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. No, gracias a ti, Eduardo. Estamos a tus órdenes. Siempre es un gusto saludarte. Muchísimas gracias. Fíjate que hay preocupación, muchos tweets, Facebook, nos han llegado muchos requerimientos, llamadas telefónicas inclusive, donde de entrada la preocupación no te vayas a reír, señor senador, pero la preocupación de los ciudadanos primero es, ¿cómo nos vamos a llamar quienes vivimos en la Ciudad de México? Antes nos decían, de feños, ahora el gentilicio, ¿cuál será? Y están muy preocupados por eso, ¿eh? Es una muy buena pregunta, Eduardo. Oye, de eso te platico. Mira, el DF es una categoría jurídica. Sí. La Ciudad de México siempre se ha llamado Ciudad de México. Claro. Yo tengo una postura muy personal y que seguramente habrá quien la comparta y quien no, pero yo creo que el gentilicio adecuado para los habitantes de la Ciudad de México es que somos dos veces mexicanos. Te platico por qué. ¿Como la canción? Sí, porque había Ciudad de México antes de que hubiera País México y cuando se llamaba Nueva España, la ciudad era Ciudad de México. Sí. El gentilicio adecuado, desde mi punto de vista, no es una opinión ni del partido ni del Senado, es una opinión de tu amigo Luis Humberto Fernández. Es que el gentilicio adecuado es que seríamos mexicanos porque somos el nombre primigenio de la ciudad y después el país se llamó así, pero antes de que el país se llamara México, la ciudad era México-Tenochtitlán. Entonces, yo creo que el gentilicio adecuado, a reserva y que se debata en la Constitución, es que somos mexicanos dos veces. Oye, ¿y no sería mexicas? No, no, porque podría ser una alternativa, pero el gentilicio de México es mexicano. Ajá. La de México sería el adecuado. Bueno, este, de hecho, si tú te metes al diccionario, te diría que es un gentilicio que se oye muy feo. Ajá. Mexiqueño, ese viene en los textos, pero creo que no... No aplicaría. ...que bonito, se oye muy feo. Ajá. Pero creo que el gentilicio adecuado sería mexicano o mexica, como lo dices, creo que es una muy buena propuesta. Sí, no, porque al final de cuentas, si desde el inicio de la fundación de México-Tenochtitlán fue fundada por los mexicas, recordarás un pueblo que le llamaban de perros, ¿no? Los trataban peor que perros los habitantes de todo lo que era el Valle de México. Y los mexicas se fueron ganando a pulso y con guerras su lugar hasta que constituyeron este gran imperio, ¿no? Así es, hasta construir el imperio. Ese es un buen debate. La verdad es que me da mucho gusto que lo platiquemos porque hemos hablado muchos temas de la Ciudad de México. Y es una cuestión que nos preocupa mucho y que no ha sido abordada porque, mira, hay mucho que se puede hablar de la reforma política y de eso. Pero entre lo que más podemos destacar es el retomar legalmente nuestro nombre y nuestra identidad. Claro. Tú sabes que para cualquier persona, para cualquier organización, para cualquier grupo social, una de las preguntas más importantes es quiénes somos. Y nosotros no nos define como ciudad con la vida que tenemos en los barrios, en las colonias, en los pueblos. El que se nos defina nada más como asiento de los poderes. La vida en la ciudad va mucho más allá de eso. Tenemos mucha cultura, tenemos mucho que aportar. Nuestra historia es una historia que no se compara. Y aquí lo hablo porque soy originario y he crecido en esta ciudad y la quiero profundamente. Pero esta ciudad ha sufrido desde inundaciones, terremotos, invasiones, y siempre la historia de la gente, más que la de los políticos o la de los militares, es la que ha salido adelante. Y el hecho que retomemos legalmente nuestro nombre, que no es Distrito Federal, sino es Ciudad de México, como siempre ha sido desde hace más de 600, 700 años, entonces es muy importante que retomemos nuestra identidad y nuestro orgullo de ser originarios de esta ciudad que ha sido cuna de tantas cosas. Sí, en México como ciudad. Oye, ya que tenemos una idea de por dónde se puede ir la situación, porque la preocupación, te decía que no te fueras a reír, pero de todos los ciudadanos, o sea, es, ¿y ahora cómo nos vamos a llamar, no? Ahí están las propuestas. Luego surgen también mensajes donde nos preguntan, ¿qué va a pasar con este Congreso Constituyente? ¿Quiénes lo van a formar, cómo se van a establecer y cuáles van a ser los tiempos para que este nuevo Estado 32 tenga una Constitución? Es decir, tenga las reglas generales de juego de la sociedad y sepamos a qué atenernos. ¿Cuáles son los pasos que van a seguir, señor senador? Ya, a ver, te platico, porque ahorita estaba oyendo un poquito lo que estabas comentando. Uno es que este debate sobre cómo hacer el constituyente de la ciudad no es un tema meramente local. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México, como capital y asiento de los poderes, siempre tiene una relación complicada con la federación y con la nación. El tema de fondo es que la Ciudad de México no solo es un tema local, es un tema también federal, y lo tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer que no podemos abordar el tema desde una lógica meramente local. ¿Esto qué implica? Que tengamos una representación también de los actores nacionales, porque de otra forma no sería un debate sustentable. Sí, porque al final de cuentas todos estamos conviviendo en el mismo espacio, ¿no? Todos estamos conviviendo en el mismo espacio, y el tema es cómo resolver la actualidad. Tampoco ha sido gratuito que se diera este tema del Departamento del Distrito Federal o de los gobiernos locales, porque siempre las razonadas y los golpes de Estado eran en gran parte por los actores locales. Para darte una idea, Victoriano Huerta, antes de ser la gran traición y el homicidio a Madero, era el jefe de la guarnición en la Ciudad de México. Esto le daba un potencial armado que le alcanzó para pegarle al presidente. Esto, obviamente, estas condiciones ya no prevalecen y por eso estamos cambiando. Todo esto te lo platico, ¿por qué? Porque la integración del constituyente tiene que tener dos elementos. Uno, cómo le damos vida a la constitución de la ciudad desde el aspecto de los gobiernos locales, pero también cómo le damos las garantías a todo el país de que la capitalidad y que los asientos de los poderes estén en esta ciudad sigan siendo funcionales para todos. Esto hace un debate nacional. Y por el otro lado, el elemento que creo que es el más importante es cómo hacemos una constitución progresista, una constitución que contenga los derechos ya ganados y aún avancemos un poco más en derechos sociales, en reconocimiento de la diversidad, en el reconocimiento de las capacidades de las personas, cosas que no se han dado. Si me permites, ahorita te comento, obviamente hoy en Veracruz se está votando una ley que ellos le llaman antiaborto, pero finalmente es un tema de limitar a las mujeres en su derecho de elegir sobre su propio cuerpo. Entonces, si este tipo de cosas nosotros tenemos que manifestarlas en la ciudad como logros ya ganados de la comunidad, de la sociedad y de la ciudad de México. ¿Cuáles son los pasos? Se integrará el constituyente, se va a promulgar la ley y entonces este constituyente tendrá varios ingredientes, tendrá un ingrediente lecto, pero también debe de contener representantes de los poderes que están interesados actualmente, como es el gobierno federal, el gobierno de la ciudad y el poder legislativo, lo cual permitirá un acuerdo más sólido para una constitución que pueda ser vigente en el largo plazo. Esperamos una constitución muy progresista y con una visión social muy avanzada. ¿Los tiempos cómo se plantean, senador? Mira, no traigo ahorita los tiempos con precisión, pero yo creo que estaremos hablando muy rápido de que tendremos las posibilidades de integrar el constituyente. Estaríamos pensando que en los próximos meses tendríamos ya noticias, ya tendremos el 15 de septiembre, entiendo, será la integración del constituyente. O sea, en este mismo año se va a estar avanzando al respecto para darle velocidad y que tengamos una ley que nos permita, una ley general, ¿no?, que nos permita tener mejores condiciones de relación entre los ciudadanos. Vemos los partidos que ya sacan a luz el que están de acuerdo o el que están en desacuerdo. Vemos que hay un desacuerdo constante del partido Morena con el PRD. ¿Qué opinión te merece lo que ha dicho Martí Batres al respecto? Mira, al final del día todos tenemos opiniones de acuerdo a cómo vemos la situación. Yo te puedo decir que el mejor acuerdo es el que es posible. Claro. Y hubiera sido muy... O sea, aquí hay que entender una dinámica. O sea, si bien la dinámica política de la ciudad está basada en dos fuerzas, o hay dos fuerzas muy importantes que son Morena y el PRD, pero esa correlación de fuerzas no es nacional. O sea, no hubiéramos podido sacar una ley en el Congreso Federal basado en el acuerdo entre Morena y el PRD. O sea, el DF no es el acuerdo nacional. Para salir adelante de esto, tenemos que considerar todas las fuerzas que también lo votaron. O sea, no puede ser uno irresponsable y proponer algo que no va a aceptar el PRI o que no va a aceptar el PAN si lo sabes de entrada. Eso es irresponsable porque es atorar una negociación y es apostar a que las cosas nunca se hagan. ¿Cuál fue el acuerdo posible? Pues que hubiera una participación federal en un acuerdo de los principales actores. Y si me permites, Eduardo, hay muchas definiciones de lo que es una Constitución. Una de ellas es una de las clásicas, es la definición de la Salle o la Sal, que dice que la Constitución es la suma de los actores efectivos del poder. Entonces, una Constitución, para que todas la respeten, debe tener el concurso de todos los que pueden intervenir en el cauce político de un país. Entonces, imagínate una Constitución del DF donde no tuviera una presencia, por ejemplo, el PRI. Yo soy perrerista, yo soy senador por el PRD, yo defiendo a mi ciudad. Pero hubiera sido imposible sacar una votación en un Congreso federal con mayoría perista y una presencia importante panista, si ellos no se vieran reflejados. Hay que ser responsables. Hay cosas que son deseables, pero hay cosas que también son lo posible. Yo te puedo decir, Eduardo, con toda seguridad, este es el mejor acuerdo posible para sacar adelante la Constitución. Sí, dicen que un acuerdo, un buen acuerdo, es aquel que es justo para las partes, ¿no? La justicia, a final de cuentas, es darle a cada quien lo que le corresponde. Ojalá que podamos llegar a un buen acuerdo y que sea un acuerdo justo. Vemos que Mario Delgado, ex perredista que renunció el año pasado, ¿no? En el mes de enero al PRD y se fue a Morena. Dice que él va a defender los ideales de su partido, que es Morena. Y, sin embargo, yo no veo muy claro cuál es la propuesta que están haciendo los demás partidos en relación a las necesidades de esta nueva Constitución. Porque sí ya nos hablaron de que nos van a dar una Constitución a todos los que vivimos en la Ciudad de México, pero ¿en función de qué? ¿Cuál va a ser la parte orgánica o administrativa? ¿Y cuál va a ser la parte filosófica o de ideales que se va a plantear? ¿Cómo lo percibes tú y cuál va a ser la propuesta que hagan ustedes como partido? A ver, mía, son dos cosas. Hay unos elementos que ya están plasmados en la Constitución Federal. Sí. Es uno, pues, cómo se van a integrar las delegaciones, que se transformarán en alcaldías, que la Ciudad de México ya no será gobierno del Distrito Federal, sino será Ciudad de México. Hay muchas cosas que ya están en la Constitución en esta reforma. Hay otras cosas que se debatirán en el Constituyente. Yo te puedo decir que la propuesta del PRD, la propuesta de mi partido, es que tengamos una Constitución, uno, muy sucinta, una Constitución muy funcional, dos, que esta Constitución considere los derechos básicos que ya se han otorgado a la ciudadanía, no los ha otorgado el gobierno, los ha otorgado la ley, que esa es una diferencia importante. Sí, que son conquistas a final de cuentas del pueblo, ¿no? Y son de la gente, ¿no? Aquí hay que entender que la historia de la Ciudad de México es la historia de su gente. Sí. Es la historia de los políticos. Entonces, lo que nosotros apostaríamos es a una Constitución funcional, una Constitución que refleje un acuerdo político de largo plazo, pero nuestra condición es que se respeten los derechos sociales y se respeten una vida política local importante, que vida, con mucha vida, con mucha intensidad, y ese sería nuestro planteamiento, básicamente. Entre muchas otras cosas que no voy a entrar en más detalle. Sí, que es tema largo, sin lugar a dudas, senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Oye, aquí me surge una duda. El concepto de alcaldía, como lo plantean, es completamente diferente a las presidencias municipales, porque hay que recordar que en la Constitución se habla y se establece lo que es un municipio y quien dirige ese municipio es el presidente municipal. No hay alcaldías como tal en la Constitución establecida todavía hasta este momento. En lo que van a plantear en el gobierno del Distrito Federal es la conformación de una nueva figura, como es la alcaldía, y qué facultades van a tener. A ver, es una muy buena pregunta, Eduardo. Las alcaldías sí son una categoría diferente a los municipios. ¿Por qué? Porque van a tener, incluso concejales para tomar decisiones, van a tener facultades presupuestales y para la ejecución de gastos. Pero no puedes tener todas las facultades que te da el artículo 115. Por ejemplo, el artículo 115 te concede la responsabilidad sobre los rastros. Sí, que eso habla del municipio. Así es, hablando del municipio. No todas las delegaciones tienen rastro. No todas las delegaciones tienen los mismos servicios. Pero además estamos hablando de un nivel de integración que es muy diferente a la división territorial de los municipios. La verdad es que cuando tú transitas por las calles de la ciudad, tú no te das cuenta que pasas de una delegación a otra. La calle no se corta, los servicios no se cortan. Entonces, tenemos que ver primero, porque mira, todo esto tiene sentido en medio de una sola cosa. Que los habitantes de la ciudad vivan mejor, tengan mejores servicios y tengan cada vez más por el dinero que pagan en sus impuestos. Si no hacemos eso, todo lo demás pierde sentido. Se vuelve un debate político. Entonces, para garantizar estos servicios, para garantizar que los ciudadanos tengan más por sus impuestos, no podemos hacer una revisión política arbitraria. Entonces, por eso se prefiguró la figura de las alcaldías que equilibre, por un lado, la independencia, que equilibre la vida local, la vida política local, la intensidad del trabajo en cada una de las hoy delegaciones, que les dé cierta independencia, pero que esta independencia no se traduzca en que haya problemas con la basura, con el agua, con la seguridad o con la vialidad. Entonces, tenemos que jugar en lo pragmático con nuestros ideales de independencia política, pero también con independencia política no haces que el agua llegue a Iztapalapa. Claro, porque son necesidades diferentes en cada una de las divisiones políticas, vamos a llamarlo de esta manera. Luis Humberto Fernández Fuentes, ¿ustedes van a buscar que no se generen cotos de poder o pequeños virreinatos? Mira, no buscaríamos evitarlos porque creo que no los hay. Habría que valorarlo, pero la lógica de la constitución no puede atender a la coyuntura del momento. Sí. Entonces, finalmente, no creo que haya virreinatos, creo que hay grupos poderosos, hay grupos que han trabajado mucho y hay grupos que tienen mucho trabajo político y un respaldo importante, pero tampoco podemos hacer una constitución a la medida o una constitución con dedicatoria a los grupos políticos. Entonces, creo que es eso, pero sin embargo, si te tengo que reconocer, Eduardo, una constitución tiene una función básica, que es limitar al poder. Una constitución que no limita al poder no es efectiva. Entonces, sin duda, quienes sean constituyentes, yo en lo particular esperaría hacerlo, es sano diseñar una constitución que tenga los contrapesos y los elementos para limitar cualquier tipo de abuso o cualquier virreinato, como lo señalas en tu pregunta. Fíjate que yo leía algunos textos de Arturo Salcido Beltrán, hay que recordar que él fue diputado por el PT, él era miembro del Partido Comunista, si no me equivoco, y fue el que planteó la primera necesidad ya de manera real de constituir al Distrito Federal como una ente de Estado autónomo que pudiera manejarse. Y recuerdo que hay tres libros que él escribió. Es una persona, considero que, por lo menos en lo que escriben los libros, conocedora del tema. A este tipo de personas que participaron y que han escrito sobre el tema desde hace 25, 30 años, y que son militantes del PRD o del PT, de otros partidos, ¿los van a invitar para platicar con ellos y tener mayor información? Mira, finalmente yo creo que este es un debate de todos los que vivimos en la ciudad. Y experiencias y talentos como los que señalas siempre son valiosos. No sé cuál sea el formato que se vaya a determinar, hay un número constituyente muy limitado, pero ojalá puedan participar, y yo creo que es lo deseable, dos cosas. Uno, la equidad de género en la integración del constituyente, que sería un avance muy importante. Sí, para tener las visiones de los géneros, ¿no? Así es, sería fundamental que es una propuesta del partido. Y dos, que la integración del constituyente sea sobre la base de qué es lo que puede aportar para construir la mejor constitución posible, y no atendiendo a rentas o cuotas, porque eso sería un grave error. Sí, imagínate que llegue en razón de las cuotas, simplemente no van a aportar nada, ¿no? En cambio, si invitan a aquellas personas que tengan posibilidad de aportar buenas ideas, y de ahí se tomen las mejores decisiones. Luis Humberto Fernández Fuentes, senador del PRD, yo sé que hay muchísimo que platicar al respecto. El tiempo, obviamente, nos cae como guillotina. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar sobre el tema, y en un momento determinado poder sacar a debate aquellos que nos está llegando de parte de quienes nos escuchan. Perfecto, pues yo a tus enteras órdenes, Eduardo, y estamos en cercano contacto. Muchísimas gracias, te agradezco mucho tus comentarios y las precisiones que nos has hecho el día de hoy. Muchas gracias, un saludo a todo tu auditorio. Gracias.